¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Julián MZ y hoy tenemos un nuevo video. Vamos a ver la freidora de aire digital de Malamarca, Oster. Entonces, ¡comencemos! Listo gente, entonces aquí tenemos la freidora de aire de la marca Oster, es digital. La compramos en Catronix, costó 300 mil pesos, aquí está el precio en dólares. Miren, aquí está nuestra caja, así es como viene. Aquí nos dice pues que es obviamente digital, hay freir y cocina y tiene 20% faster, creo que rápido. Open English. Bueno, aquí tenemos el otro lado de la caja, aquí nos dice todas las funciones. Entonces dice que tiene hasta 99.5% de ahorro de aceite. Entonces vamos a estar mucho más saludables. Tiene 7 funciones digitales, que ahorita las vamos a ver. Su estructura es de cerámica 100% natural, entonces no nos va a afectar a nuestro organismo. Y dice que el mango es seguro. Bueno, aquí lo mismo pero en inglés. Y pues la caja viene así en todo lado, es lo mismo. Bueno, entonces vamos a hacerle el unboxing, a ver qué tal. Listo. La abrimos. Lo primero que viene es un estilo de manual. Bueno, aquí está todas las funciones de la freidora. Viene protegida, acá viene su cable de poder. Le quitamos esto. Listo. Esto lo viene en la olla. Quitamos el plástico. Aquí ya viene la freidora. ¿Deje olla? Freidora. Viene. Listo. Les hemos hecho el unboxing a la freidora. Viene bien protegida. Acá tenemos para subir o bajar los grados centígrados. Aquí tenemos la temperatura. Temporizador. El menú donde podemos controlar nuestras opciones. Encendido y apagado. Y estas son las opciones que trae. Para pollo, para carne, para pescado, para pasteles, para verduras, papas y mariscos. Listo. Entonces, así la olla. Vamos a abrirla. ¿Cómo viene? Es de 2 litros. No les había contado. Acá no dice. No. Y, ah, bueno, bueno. Acá viene por dentro. A ver si no se puede quitar o sí. Bueno, de pronto se puede quitar. Así viene. Es siempre bastante grande. Aquí tenemos una advertencia. Obviamente esto maneja calor y tenemos que tener cuidado. Listo, gente. Hasta aquí pues podemos ver el unboxing y análisis. Primeras impresiones de la freidora. Vamos a ver ahora, después de un tiempo, qué tal nos funciona y la opinión final. Listo. Llegamos. Listo, gente. Entonces, aquí tenemos la freidora. Vamos a probarla. Aquí tenemos lo que vamos a cocinar. Unos palitos de queso. Unas papas a la francesa. Y unos pinchos de pollo. Al final les voy a dejar una sorpresa de cómo preparar un pollo completo en nuestra freidora. Listo. Entonces, mirámosla por dentro. Es como viene. Podemos quitarle esta base, el cual es bajo presión. Es muy sencilla de quitar y montar. Listo. Y aquí ya conectada. Colocamos. Listo. Y ya nos prendió. Entonces, aquí tenemos las opciones, como les había contado anteriormente. La temperatura, el tiempo, el menú. Subir y bajar ya sea la temperatura o el tiempo. Y las opciones para cocinar rápido. Entonces, vamos a cocinar los deditos. Aquí tenemos cinco. Tenemos que alisar también un poco de aceite. Entonces, aquí la abrimos. Colocamos nuestros deditos. Tenemos que calentarla un poco antes para que esté lista para cocinar. Entonces, aquí ya abrimos el aceite. Y la rociamos un poquito. Solo apenas que toque lo que vamos a cocinar. Las agitamos para que se revolvan. Y empezamos a cocinar. Aquí ya cerramos. Bueno, y entonces aquí la prendemos. Para los deditos de queso, según lo que revisé, tenemos que utilizarla a 180 grados durante 10 minutos. Entonces, para ajustarla, aquí oprimimos este botón para ajustar la temperatura. El cual dejamos a 180 grados. Y el tiempo lo dejamos en 10 minutos. Aunque podemos dejarlo en 8 para probar y que no se nos vaya a quemar. Listo. Entonces, aquí ya ajustamos la temperatura y el tiempo. Y le damos a iniciar con el botón de acá. Acá ya empieza a funcionar. Hace un pequeño sonido. Y esperamos que pase el tiempo. Entonces, con 8 minutos, veremos qué tal quedaron. Bueno, ¿qué tal lo ven? Se ve que quedaron perfectos. Estos quedaron pegados, pero porque estaban pegados desde que estaban congelados. Ya los partimos por la mitad a ver qué tal se ven. Bueno, listo. Vamos a partir a ver qué tal quedó. Un estrellito de queso con 8 minutos. Yo creo que le faltaría un minuto más. Vamos a dejar un minuto más. Bueno, ya terminamos los 2 minutos más que le colocamos. Y ahora podemos ver que los palitos ahora sí quedaron perfectos. Perfecto, listo. Ahora vamos a probar qué tal nos quedan los pinchos de pollo y las papas fritas. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer más rápido. Bueno, ya tenemos nuestros pinchos de pollo. Se nos dicen que son a 10 minutos, a 180 grados centígrados. Y empezamos. Vamos a mirarlos. Escuchen. Bueno, dejémonos aquí. Listo los nuggets. Y ahora vamos a mirar las papas. Pusamos las papas. Un poquito de aceite. Un poco de sal. Un poco de sal. Listo. Aquí ya tenemos el predeterminado para las papas. En el cual escogemos el menú. O lo oprimimos. Y ya se nos activan las opciones ya predeterminadas. Entonces, oprimos el menú hasta que lleguemos a las papas. Aquí les dice que son 25 minutos. Con una temperatura de 200 grados. Entonces, vamos a activarlas. Igual las estamos revisando un tiempo antes. Por si alcanza. Iniciemos. Listo, gente. Vamos a mirar las papas. Aquí están a 4 minutos. Pero creo que ya deben estar. Entonces, miremoslas. Yo creo que ya están. No, sí, ya están. Están perfectos. Bueno, listo. Aquí tenemos nuestras 3 preparaciones. Los palitos de queso. Las papas. Y los pinchos de pollo. Miren como quedan los pinchos. Ricos, deliciosos. Listo. Entonces, ahora les tengo la sorpresa. Vamos a preparar un pollo completo. Aquí se los muestro. Mirenlo. ¿Qué tal? Ya está aquí sazonado. Mirenlo. Y vamos a meterlo completo a la freidora. Y lo vamos a dejar con el que dice de pollo. Acá. En este. Entonces, sigamos con el pollo. Listo. Ahora sí vamos a colocar el pollo en nuestra recipiente. Completo. Completico. Pero miren, cae perfecto. Y el sazón para que quede mucho más delicioso. Bueno, ahora introducimos el recipiente. Así que un poco pesado. Y bueno, como ya les decía, tenemos predeterminado para poder activar nuestros alimentos. Entonces vamos a seleccionar. Recuerden que con este es el de menú. Vamos a seleccionar el que es la imagen del pollo. Listo. Este es el pollo. Aquí nos dice que es 30 minutos con 180 grados. Entonces vamos a dejarlo. Ya está precalentado porque ya preparamos nuestras anteriores comidas. Y iniciemos. Bueno, ya acabó el tiempo aquí los 30 minutos del establecido del pollo. Entonces vamos a abrirlo. ¿Qué tal quedó? Si hay que... Bueno, bueno, se ve bien. Vamos a abrirlo un poquito. A ver qué tal si se prepara bien por dentro. Escuchen. Bueno, así siento que le falta un poquito. Voy a tocar darle la vuelta. Bueno, aquí revisando. Si le falta un poco. Vamos a ver. Uy, se empañó la cámara. Listo. Revisando así le falta un poco. Vamos a dejarle un ratito más. Ya la volteamos. Y ya les mostramos cómo queda. Listo, gente. Ya quedó nuestro plato especial. Un pollo completo. Vamos a mirarlo a ver qué tal quedó. Recuerden que lo dejé con el de el pollo. Pero tuve que agregarle unos 15 minutos más porque siempre el pollo era grande. Entonces, revisémoslo. ¡Wow! Ahora sí, este sí quedó perfecto. Bueno, ¿sá qué molo? Es que pesa. Listo. Así quedó nuestro pollo. Ya vamos a mirar todos los platillos que preparamos. Listo, gente. Entonces, aquí ya terminamos nuestro video con la Oster. La freidora de aire Oster. Aquí tenemos nuestras preparaciones. Si quieren más recetas, síganme. Master Chef. Mentiras. Entonces, ¿qué? Listo, gente. Entonces, aquí dejamos este video hasta acá. ¿Qué tal les pareció? Para mí vale la pena. Es algo como para poder utilizar y preparar comidas rápido. Entonces, es muy bueno. Muy saludable. Y no gastamos tanto aceite. Así que, gracias por el video. Que les vaya bien. Nos vemos. Que duerman. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. ¡Gracias!